Con baile y música nos entenderán Contando así una historia, palabras no irán Una historia que no han oído jamás A veces es difícil expresar, no sé a qué otra forma más Con baile y música nos entenderán Contando así una historia, palabras no irán Una historia que no han oído jamás